El acceso a la educación, el acceso a la agua, el acceso a la sanidad, los niños caminan 10 kilómetros para la escuela, solo para obtener algo que es un derecho humano. La Iglesia de Israel Las políticas de la Iglesia de la Iglesia y la historia de la Iglesia de la Iglesia Las políticas de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Después del II. Guerra, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y se crearon las imágenes que ocurrió la Iglesia de la Iglesia En el futuro del mundo de la Iglesia de la Iglesia Soy de Sudafrica, y somos de una historia, donde la violencia de la Iglesia de la Iglesia se sienta con nuestra historia. Por ejemplo en Colombia, muchas veces, o creo que todavía hay personas que no se dan cuenta, que están siendo o maltratadas o que se les están violando los derechos. Es sieht so aus, dass Menschen lernen, nicht außer de su propia experiencia. La música transcende en otras culturas, o transcende en otras cosas, y se ver que hay gente de diferentes lugares de diferentes lugares fue hermoso. Gracias. Gracias.